Yo, yo, yo lo tarde fijo Yo ya he rayado la borda, en la basura prototipe tidea Pasen que duran como emprendiera bolas, el carpe diem me aplasta mis creencias Resiliencia, dopaje en las copas, niños con patoca, zopi sin cesera No voy a madurar, tengo el virus no ara, fusiono con los potara, luego y ahora Chico, si se aprensiva, no remunerada, escucha humo, fuma, borraja, pared con la moneda Quita cosas, roba ideas, caza a las ladronas, labura, mete tal labor a su uso, bengalia Hazte fan de lolos, sustituye, rubias por morenas, con los ojos negros, corre lejos, haz deporte Y pégate un ciego, haz algo y pégate con ciego, ya era hora de decir algo del sótano A la peña no le mola la base, toca hacer otra, yo ya tenía el cacho, le asaltan las dudas, lo podía rescatar Pero esta nueva me inspira, el hasaba metiendo sonidos, yo pulso teclas que forman palabras y estas frases Sígueme pa' más obviedades que olvidas a veces, ya no me convence la frase de antes Pero si la borro esto no existe, se huele el bucle, no sé qué poner, no sé qué poner, siguiente frase No se me ocurre nada, me enfado y no respiro, tras mi patrón más sincero, con más ganas de grabar que de acabar con esto Y cierro aquí, me quedo tan a gusto Extrayendo info con un bisturi quirúrgico, técnica exitosa desde la era del medievo En una mano, una L, en un pie, una bola de fútbol, yo KL, Franco y Juaco, el Instituto Zeus Serte título, realizo el cálculo, salto al terreno de juego, que jugador no perdimos Me pinto un pase, y al segundo me suelto un facto, este mes y portada de la revista Jugón Bálaga de un sátiro, el discurso del método, tras una hora sin fumar me convierto en mitómana Rehen de mí mismo, martir del fracaso, no señalo a nadie ni mucho menos acuso Dos bases del hash a la que me lío un canuto, tengo dos colegas, yo el que los conecto Porro en cualquier entreacto, momias, curva y extracción, pa' que luego pregunten por qué no voto Dormidos con despertador, rodeado de putas y desesperados, con porros y arena en los huevos Pinchao los huevos de sin sentidos y relleno, pistola de agua de un chino Mi opiante, evidencias históricas, no lo ves bien, pues zanahoria, mismo país, distintas zanahorarias He arrastrado y no son horas de cenar ahora, Hass ha hecho un arroz, que se fue ya el de los chinos Hemos liado, la, muy los escocíos, somos necesidad, no capricho, si quieres bien la tarta tienes que ponerle harina Cubre tus ojos de lúmenes, de luces de OLED LCD, como de nubes de polvo Da igual que lo juntes si lo has roto, que ya le daremos otro uso, cambiar el botón, que lo haga otro Necesito potre mi compresor echar, permite va la venganza mamá, aún no sé Patria potesta gente, enemas hervidas, procedencia ilícita, genealogía, el odio, irreconocible Seguro como mi vida, confesor pecal Irreconocible, sucederá Si, escriba aquí su letra de la canción Esto es un texto de Geplon Ritmo en cajón, núcleos de lueterios Signos entramado, histórico, nada del tacto Rapeo protocolario con encajes en dos en cuatro El cancho está movido para darle dinamismo Aunque esto es básico, solo hace creativo ¿Cuál es tu opinión? Si largo las palabras es canto ¿Cuándo? Es que no notas el tono ¿Ese o se hacía antaño? ¿Cómo? Hoy es embutida en un track sin mezcla Esto ya es el final No hay un outro, es un cacho outro Así se va en fade out Luego lo pongo en el efecto en el programa Lo vas a ver, o sea, va un mil después Esto es... La revidencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!